¿Qué onda compañeros? Les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a mostrar cómo poder lograr realizar una compra exitosa de un iPhone de segunda mano o un iPhone usado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, lo único que vamos a necesitar es descargar una aplicación que es totalmente gratis, disponible en App Store y con esto lo vamos a lograr. Como saben, ahorita están muy de moda estas ventas y compras también en línea de iPhones usados, que la verdad yo creo que este mercado cada vez se va incrementando mucho. Y pues bueno, yo hoy les tengo una solución para que no se los hagan tranza, para que no les roben cuando compren un iPhone con este video, así que vamos a seguir. Para poder lograr una compra exitosa de un iPhone de segunda mano, vamos a descargar esta aplicación llamada Test M. Con esta aplicación nosotros vamos a hacerle muchas pruebas al iPhone y el cual nos va a decir si le falla el micro, la entrada auxiliar, la pantalla, cualquier cosa que le falla al iPhone. Esta aplicación nos lo va a decir y ¿cómo vamos a hacerlo? Pues bueno, ya que la descargamos nosotros vamos a poder hacer una prueba completa o crear un reporte o si le ponemos aquí también vamos a poder hacer una prueba rápida. Pero, ojo, aquí yo lo que les quiero mostrar es que vamos a poder probar todo esto, pantalla, sonido, movimiento, conectividad, hardware y cámara. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ya que voy a hacer un test rápido. Como pueden ver aquí ya verifique la pantalla táctil, el Touch 3D, el Touch de Touch. Voy a verificarlo de nuevo, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Por ejemplo aquí, para ver que la pantalla sirve, nosotros tenemos que rascar aquí, quitar todos estos. Y obviamente si se quitan todos, quiere decir que en este caso la pantalla funciona a la perfección. Como pueden ver aquí, aquí está, vamos a hacer esto. Y si nosotros, si quitamos todos los cuadros, pues obviamente quiere decir que la pantalla en este caso funciona a la perfección. Así que como pueden ver, vamos a pasar por aquí y listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente prueba, la cual nos va a decir para ver si nos funciona en este caso el 3D Touch. Tenemos que hacerlo en cada círculo que nos salga. Y así nos va a ir poniendo pruebas esta aplicación de si funciona o no el iPhone correctamente. Vale, aquí como pueden ver, pues yo lo ando haciendo. Y así vamos, nos va a poner pruebas para cada cosa que estemos probando. Nos va a pedir que conectemos en un paso de la prueba, que conectemos en este caso los auriculares para ver si funciona. Aquí el altavoz, el auricular, el micrófono. Todo esto lo vamos a poder verificar aquí como pueden ver. Yo aquí me salté algunos pasos, pero todo esto podemos checar. Por ejemplo aquí, verificar grupo, verificar las cámaras. Como pueden ver, cámara frontal, mantén la cámara frontal apuntando hacia ti hasta completar la prueba. Y como pueden ver aquí, aquí tengo la cámara. Y como ven, me dice que la prueba se hizo. Ahora la otra cámara vamos a ponerla. Gira tu dispositivo de manera que la cámara trasera apunte hacia ti. Entonces, como pueden ver, ahí está. Y ya está lista aquí, va a estar lista la prueba. Voy a ponerla aquí otra vez. Y así nosotros vamos a seguir y vamos a hacer nuestros pasos. Ojo, ¿cómo sería esto? Pues bueno, sería quedar en una cita con la persona que vamos a comprar el dispositivo. Y después, este, descargarle esta aplicación. Y hacer todas las pruebas. Y aquí nos vamos a dar cuenta, con esta aplicación simplemente, Si no le sirve la pantalla, si no le sirve la entrada auxiliar, el cargador, el giroscopio, la brújula, el bluetooth, el gps. Cualquier cosa que no le sirva a nosotros aquí, lo vamos a obtener. Entonces, es una aplicación que la verdad está muy buena, bastante buena. Los invito a que compartan esto. ¿Por qué? Porque la verdad es que últimamente te puedes encontrar cualquier iPhone con muchos detalles en el mercado de segunda mano. O usados o como quieran. Y nos hacen tranza, nos roban, como ustedes le llamen. Y esto, la verdad, que no está buena onda. Muchas personas no saben revisar un iPhone. Así que, pues bueno, vamos a hacerlo con esta aplicación llamada Test M. Espero les guste mucho este video. También recuerden que todos los días subo videos nuevos. Así que, pues nada, de mi parte es todo. Yo soy Tico de Ticology. Gracias por ver mis videos. Es un placer que los disfruten, al igual que yo disfruto hacerlos. Y pues nada, ahora sí yo me voy. Soy Tico de Ticology y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!